A través de una comunicación escrita, la Administración Departamental solicitará a la Comisión Nacional del Servicio Civil la suspensión del concurso abierto de méritos para proveer definitivamente 852 plazas de maestros y directivos ubicados en los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Acarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. Este anuncio se hizo por parte de la Gobernación de Norte de Santander tras conocerse denuncias sobre posibles irregularidades en el manejo de los exámenes y sus respuestas. Por lo tanto, se pidió a los entes e instituciones responsables que se aclaren estas situaciones que han originado los reclamos. Cabe destacar que la responsabilidad del concurso especial es competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que está encargada del proceso de selección número 601 de 2018. Sin embargo, los más de 20.000 estudiantes de estas zonas no se verán afectados pues los profesores están nombrados.